Como la mayoría de la gente soy aficionado a ver vídeos en internet y a mí en particular me gustan los vídeos sobre medicinas alternativas. Una tarde en el que estaba mirando vídeos de YouTube, el sistema YouTube me sugirió un vídeo de una médica española radicada en Nicaragua que aseguraba curar niños con desnutriciones severas con agua de mar. A raíz de esto investigué un poco más sobre el tema y hay bastante información en YouTube donde dan pautas de que esto es así. Según estudios el agua de mar contiene todos los minerales de la tabla periódica. Así que después de investigar y contrastar la información decidí ponerlo en práctica. Primero lo probé conmigo mismo para saber si podía tener efectos nocivos y después decidí aplicar lo que había entendido en los pájaros. Así que el año pasado hice la muda de todos los pájaros con agua de mar. La proporción que se recomienda es un 20% de agua de mar en un litro de agua destilada de osmosis o un agua mineral del tipo del supermercado. También es muy común oír las recomendaciones de lo bueno que es darse baños en el mar para la piel por las sales que contiene. Así que decidí dárselo en el agua de baño a la misma proporción. En esta proporción el agua queda con un sabor similar al de una bebida isotónica. Tengo que decir que el año pasado los animales hicieron una muda excelente y las hembras adultas sobre años de 2, de 3, de 4 años hicieron además de una muda excelente una recuperación de la temporada de cría magnífica. Así que como me fue bien el año pasado, este año repito. Además durante la muda doy 3 días de fruta o verdura, en este caso pepino, que podrían ser más días y la variedad que se les puede dar es muy grande. Además de esto doy 2 días de pasta tal y como la doy en la temporada de cría para que las hembras estén acostumbradas cuando llegue el momento y para que hagan una buena muda y lleguen con unas buenas reservas de grasa a la próxima temporada. Además de alternar la fruta y la verdura con la pasta, no les hago faltar un comedero con gris, la mezcla de canarios y un comedero con pasta mórbida, esto durante todo el año. Ahí se las puede ver poniendo pasta y el pepino o cualquier otro tipo de fruta les gusta sobremanera. Cada 15 días aproximadamente intercalo el agua de mar que les doy tanto en el comedero como en la bañera, por un complejo vitamínico durante una semana, a mí me gusta un complejo que se llama Aminastras, que está hecho a base de levaduras en natural y la levadura es rica en complejo B, que es muy bueno para la piel, se utiliza también para personas y en este caso para la pluma, les hace hacer una muda excelente. Este año me recomendaron uno, un producto que se llama Red Cell Avian Mini, es un complejo vitamínico mineral, muy rico en complejo B, está formulado para potenciar la formación de glóbulos rojos que favorecen la recuperación después de grandes esfuerzos, por ejemplo una temporada de cría. Por supuesto la muda y favorece el canto porque es rico en vitamina E. En principio está pensado para aves de competición, para palomas mensajeras, y bueno estos productos suelen venir muy bien estudiados porque la gente, los palomeros, gastan mucho dinero en sus animales. Y bueno, los resultados están un poco a la vista, si se mira en detalle las canarias jóvenes ya casi han terminado la muda, si bien en el primer año no cambian alas ni cola, solo tienen que cambiar el manto y bueno, van muy rápido. Recién estamos a mitad de julio y casi han terminado. Otra cosa que suelo hacer durante el periodo de la muda es colgar cuerda de sisal de la parte trasera de la jaula para que ellos se enreden con esto y no se produzca picaje, aunque pienso que el picaje se produce por falta de algún mineral. Y tanto con el agua de mar como con el complejo vitamínico estoy aportando mucha cantidad de minerales. El caso de las hembras adultas es diferente porque ellas tienen que hacer una muda integral en la, después del primer año, el segundo, el tercero, el cuarto, las mudas son integrales, tanto colas como alas y entonces siempre van a demorar un poco más, aunque estoy muy contento con la forma en que están haciendo las mudas, las recuperan muy rápido, son animales bastante veteranos que en otras ocasiones ya no los hubiera utilizado y sin embargo están recuperando perfectamente. Otro detalle que se puede observar son los huesos de sepia, le cuelgo uno a cada lado de la jaula para darles un aporte de calcio y también los rescato de mi paseo por el mar y ya vienen lavados, limpios, solo con una aclarada bajo el agua del grifo ya se los puedo dar. Este es el recinto de dos por dos y medio donde he criado todos estos años, el techo es de panel sandwich y está ventilado por tres lados y está protegido por una malla electrosoldada de medio centímetro para evitar la entrada de roedores y una malla mosquitera para evitar la entrada de insectos. Había empezado a hacerle una actualización, le coloqué estas maderas que me habían sobrado de una obra y tenía que hacerle un enlucido con yeso y una pintada, pero como crié en la tienda no me dio tiempo. También está preparado con las luces y bueno, me quedó pendiente la renovación. Y esta es la manera en que yo hago hacer la muda a mis pájaros. Es todo por hoy, espero que te haya gustado y si es así no te olvides de suscribirte, dar like y compartir.